Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. En Estados Unidos se advirtió que el precio del pavo a tres meses del Día de Acción de Gracias podría incrementarse. Uno de los factores, la presencia de la influenza aviar que ha provocado el sacrificio de más de 5 millones de pavos. El CNSICA reconoció los 25 años de trabajo del OCETIF como un organismo potenciador de la exportación de cárnicos a través de la operación de 458 establecimientos TIF y el acceso a más de 65 mercados extranjeros. Un estudio en Tailandia mostró resultados prometedores al aplicar extractos de cannabis en la alimentación y agua de un grupo de aves. Se logró un mejor desafío en contra de la bronquitis aviar y calidad cárnica superior en el caso de la humedad, la suavidad y la composición proteica. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas se reportó que durante el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario ascendió a más de 1.500 millones de pesos, un aumento de 3.1% sobre el mismo lapso de 2021. Tras una serie de pruebas, el Servicio de Investigación Agropecuaria del USDA informó que las cáscaras de cacahuates podrían utilizarse como un ingrediente alimenticio en el sector pecuario, gracias a su contenido nutricional. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.